TENGO UNA BOTA TENGO UNA BOTA TENGO UNA BOTA SANDWICH MIO MI SANDWICH ¿Quieres pelear vos? ¿Eh? ¿Quieres pelear? Perdoname bro Ya se que no empezamos bien pero me dejas ser su amiga PERO NO ME IGNORES GROSERO Ese señor tiene una seria obsesion con su rosa vive ahi no caga por estar ahi TENGO LA ROSA TENGO LA ROSA LA ROSA DE GUADALUPE esto se va a mi picnic ya, decidido ya se que la lista no me lo pide pero le dan toque muy elegante osea que soy un ganso elegante por lo que podriamos decir que soy un eleganso me llaman romeo ah con que poniendo letreros anti gansos eh me ofenderia pero tenes razon te arruine la vida chocolate boni para desayunar chocolate boni para merendar PENDA QUE TE APARAN PARA DICIP! SON PENDA Gracias.